Buenas, buenas, Andrés Taxi, Villa Yardino, Córdoba, República Argentina, en Villa Yardino. Estamos en la zona centro, vamos a pasar por el barrio La Hilerita, vamos a llegar hasta La Arboleda, en el barrio Villa Gloria, sobre Ruta Nacional Número 38. Vamos a buscar un pedido ahí. Y aprovecho para mandarle un saludo a Alicia, a Maricel. Muy bien, abróchense los cinturones, estamos viajando en Andrés Taxi. En la parte de abajo de su pantalla aparecerán los números de teléfonos en rojo de la compañía Claro y en Celeste de la compañía personal. Ahí pueden hacer algún pedido que quiera que grabe a algún sector en particular. Me pueden enviar a través del mismo YouTube, a través de WhatsApp, SMS o nada más. También pueden solicitar el taxi en esos teléfonos. Estamos en la calle Estela Maris, estamos subiendo. Vamos a aprovechar para hacer unos recorridos aquí, porque ya acabamos de ingresar al barrio La Hilerita. Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí. Hasta empalmar con la Ruta Nacional Número 38 y llegar a La Arboleda. Por favor, no se olviden de suscribirse. Yo totalmente agradecido. Un gran saludo a todos los suscriptores, a todos los que ven el video y a todos los que eligen Andrés Taxi para viajar. Un gran saludo a todos los clientes. Que más que clientes son amigos, de verdad. Vamos a doblar acá en la calle Los Álamos, a la derecha. Como dirigiéndonos hacia el centro del barrio La Hilerita. Que es el barrio que estamos transitando, viendo, conociendo. Aquí a la esquina, en la derecha, se encuentra la Colonia Majestic Sindicato de Pasteleros. Seguimos en la calle Los Álamos. Vamos a salir en la calle Cristinal, en el centro del barrio La Hilerita, a la 9 de julio. Aquí a la derecha también hay un lavadero, que se lo recomiendo. El muchacho lava muy bien, así que le mando un saludo también. Aprovechamos que pasamos por cerca de la Casa de la Vivi, también mandarle un saludo. Estamos ingresando a la Ruta Nacional Número 38. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!